en el podcast de los Yankees de Nueva York esta noche tendremos a uno de sus jugadores uno de esos jóvenes talentosos que está haciendo lo suyo en las granjas de los bombarderos del ron para un día llegar al equipo grande ya comienza la semana de los bombarderos saludos y muy buenas noches tengan todos familia beisbolera familia yanquista bienvenidos a un episodio más del podcast la semana de los bombarderos hoy estamos tirando la casa por la ventana porque estamos con un invitado especial señoras y señores yoendry gómez uno de los lanzadores talentosos en el sistema de ligas menores de los yankees de Nueva York nos va a acompañar va a hacer este show hoy aquí con nosotros vamos a conocer de él, de su vida de su carrera, de sus sueños y de lo que se viene en el futuro prometedor que tiene yoendry en la organización de los bombarderos del ron, yoendry con la buenas noches mi hermano, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista con nosotros primero como siempre esa pregunta inicial que aunque parece repetitiva hay que preguntársela a todo el mundo y es cómo te sientes y cómo está todo por ahí todo bien, gracias a Dios trabajando, enfocado siempre en el trabajo y bueno, qué más gracias a Dios por estar vivo y tener salud que es lo importante así es, así es mi hermano yoendry que tiene 22 años nació en Nirgua, Venezuela y ya vamos a entrar bueno, a preguntarte desde que eras un niño ya soñabas con ser pelotero o quizá porque por ejemplo he entrevistado a otros jugadores que me dicen no, tú sabes que yo a mí no me gustaba el baseball y de pronto cuando era más grande me empezó a gustar a ti te gustó desde que eras muy muy pequeñito este sí, como que siempre estuve como esas raíces así de donde yo nací crecí donde crecí porque fue en Las Delicias cerca de Chivacoa en estado de Yarakuy este la mayoría de los muchachos allí en mi pueblo jugaban entrenaban y yo me la pasaba con ellos ellos eran mayores pero ajá igual jugaba con ellos yo yo de chiquitico bueno, aunque yo empecé a jugar tarde como a los 12 casi a los 13 años pero anteriormente yo jugaba con los con las personas adultas jugaba softball wow que hay manera de refresco helado así tú sabes como se hace en los pueblos y cosas así fíjate yo Hendry tú desde ya hace dos años quizás tres estás has estado siempre rankeado entre los primeros diez prospectos señores no es cualquiera el invitado que tenemos hoy aquí estamos verdad muy orgullosos de tenerlo con nosotros y es que yo Hendry ha sido bien especial a la hora de lo que los Yankees y en general el béisbol de las grandes ligas espera de yo Hendry yo Hendry cómo es el momento en el que ya te empiezas a tomar como el béisbol más en serio o sea que ya tú dices ok bueno ya esto no es que me gusta jugar en las calmaneras con los amigos no yo creo que yo tengo una posibilidad de firmar yo tengo una posibilidad de llegar a ser un jugador de béisbol profesional ¿cuándo llega ese pensamiento a tu cabeza? bueno ya ya estaba un poquito mayor pero me imagino que ya cuando tenía los 14 años que varias personas habían de yo de Yaracu y Chihuacua me ayudaron me encontraron eso de que no tú tienes talento tienes buenos picheos puedes lograr muchas cosas entonces un señor que ya ahorita no está que Dios lo tenga a su gloria me empezó a ayudar este no hay esto aquí vamos a llevarte para allá para el Quisimeto Valencia entonces de los 14 años después estuve en una academia él me hacía trallado cuando me fueron a ver me llevaron a una academia a Valencia con me fue a ver el señor Rafael Moncada que él en ese tiempo trabajaba con Bravo de Margarita y me dijo bueno te voy a ayudar tienes mucho talento yo creo que sí van a salir muchas cosas buenas de ti tienes buenos picheos solamente trabaja y sigue con tu humildad siempre como lo has hecho y bueno estuve en una academia en Valencia en MM y ya después que llegué a esa academia siempre me estaba enfocado en trabajar trabajar y más trabajo cada día más trabajo tú y siempre fuiste picheos pero hubo un momento quizás a lo mejor en tu infancia que tú decías no voy a hacer el cuarto bate de los Yankees no siempre te gustó pichar no yo cuando empecé que empecé con 13 años a jugar ya en una una liguita sabe así como criollito y cosas así este empecé a los 13 y empecé como a off-field lo único que hacía era agarrar y sabía que tenía buen brazo y tirarla duro pero de batear no te gustaba batear o no bateabas no no bateaba batear es difícil ahí donde ustedes ven señores lo difícil que es batear batear no es para todo el mundo lanzar tampoco pero batear no es para todo el mundo mira te voy a leer esto te voy a leer esto que dice el reporte de uno del descado oficial tuyo Gómez tiene un mejor toque por lo que es el picheo que ningún otro prospecto de los Yankees dice tu reporte de descado o sea que tú tu toque ese feeling que tú tienes por lo que es el picheo o sea lo que es entender cómo lanzar la madurez de lanzarlo lo que es entender cómo se pichea un juego pues tú puedes tirar 100 millas pero hay que saber cómo pichar dicen los descados que tú eres el que mejor lo hace de todos los prospectos de los Yankees que sientes cuando cuando sabes escucha eso que te acabo de leer bueno uno se siente orgulloso de escuchar esas palabras de que hablen bien de uno y bueno no lo que sigue es trabajando para que sigan saliendo buenas noticias y es muy bueno qué le puedo decir es muy bueno escuchar cosas buenas a todas esas personas que están pendientes del trabajo de uno y bueno espero que sigan saliendo muchas cosas más y seguimos trabajando para eso para que salgan cosas buenas cada día cada día ir mejorando claro y aquí estaremos nosotros también para darle por supuesto seguimiento a tu carrera y estar manteniendo porque ya hoy una de las cosas lindas de esto que estamos haciendo yo diría es que este show lo ven mucha gente mucha gente entre lo que lo escuchan en el podcast que sale por las mayores sale también por yankeebaseball.com sale en nuestra página web con las bases llenas sale en nuestras plataformas de podcast que estamos en todas las plataformas de audio que pueden existir y es el podcast más escuchado en español de todos los podcasts de béisbol en todos los países de habla hispana tenemos esto está saliendo por youtube está saliendo por facebook en general entre todos lo ven cientos de miles de personas y es muchas de esas personas que a lo mejor nunca habían oído hablar o si veían un nombre un papel que decía hoy van a conocer muchísimo sobre este muchacho como ustedes pueden ver es pura humildad una persona súper especial y ya a partir de hoy yo te aseguro que muchas personas más van a comenzar a seguir tu carrera y van a decir wow este muchacho wow porque alfre está diciendo que está entre los primeros prospectos y si está entre los primeros prospectos pero quiero regresar en la máquina del tiempo un poquito hacia atrás para que tú nos lleves a cómo es ese momento en el que el año 2016 en las firmas internacionales los yankees dicen yo Endry Gómez firma con los yankees y te dan 50 mil dólares para que firmaran cuéntanos cómo fue ese momento como dicen los venezolanos yo soy cubano pero yo va llevando contacto venezolano que yo me sé toda la frase de ustedes échanos el cuento de cómo fue ese día cómo te enteras cómo ese momento que te dan oye que te dan un bolígrafo y te dicen firma ahí que tú vas a ser un yankees cuéntanos todo no dejes detalles fuera no, no eso es impresionante uno siente tantas cosas el día que te dicen oye vas a firmar con nuestra organización que uno está nervioso siente tantas cosas es muy muy bueno de verdad que bueno yo estuve como todos siempre hacen trallado en varios equipos entonces estuve haciendo estuve en un show que fue en Barquisimeto en el 2016 que fue IPL creo algo así sí creo que fue IPL este y ahí iban todas las organizaciones todos los escados de todas las organizaciones este y y bueno ya hice buen trabajo de que ellos tomaran la decisión de firmarme y que perteneciera a la organización pero todo el trabajo que uno hay donde uno ve todo el trabajo que uno viene haciendo de que llega a una academia y trallar y trallar entrenar jugar uno dice guau lo que he logrado y lo que falta este pero de verdad que ese día que me dijeron oye vas a firmar con nuestra organización y más con los yankees uno dice guau claro uno se pone contento ya mal los padres de uno que lo más importante en la vida claro desde que me dijeron que iba a firmar con los yankees yo dije guau mi padre mi padre va a estar demasiado orgulloso contento porque eso siempre le ha gustado el béisbol el jugado también pero normal pues así que hay maneras para ella claro y de cuando los llamo la gracias a dios que estamos muy contentos tus familiares allá para acá todos los familiares llamándome y es algo grandioso firmar que que es lo primordial que es lo que uno este desea que está en una academia este y ya después bueno gracias a dios ha ido bien hemos hecho buen trabajo hemos estado enfocado en el trabajo de hacer las cosas bien de hacer todo como por las reglas pues la regla del del equipo y del béisbol los yankees ellos ellos fueron fueron el equipo que más al que más tú le hiciste traeado fueron el equipo que más más veces te fue a ver o hubo otros equipos que hasta última hora estuvieron batallando por firmarte también este bueno sí creo que hubieron varios equipos casi siempre traeado con San Francisco y San Luis que era lo que más así me veían allá en la academia pero los yankees sí traía traía como dos veces nada más siempre que iban a la academia ellos siempre ponían a una otra y me veían y eso nunca pensé que iba a firmar con los yankees wow y te gustaban los yankees de niño ¿eras fan de los yankees de niño o habían otros equipos también que te gustaban o tú estabas como que a mí me gustan todos los equipos grandes claro uno cuando está chiquito y está en la academia uno piensa no yo quiero firmar no sé con qué equipo pero quiero firmar nunca tuve como que esa de no quiero ser un yankees quiero jugar con bostos quiero jugar con aquel no yo quiero firmar que yo quiero ayudar a mi familia quiero salir adelante y bueno gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios ¿cómo fue esa primera temporada profesional? o sea cuando por primera vez llévame a lo que es ese momento lo que pasa por tu cabeza en ese momento que por primera vez te dicen arriba Fichea este es tu primer juego que vas a lanzar en tu vida profesional en el año 2017 la liga rookie de los yankees te pusieron la pelota y te dijeron Fichea ¿qué sentiste en ese momento? ¿cómo fue esa primera experiencia? oye como todo pelotero siente nervio en su primer juego hasta ahora mismo el primer en el primer juego de la liga o cualquier primer uno tiene un poquito de nervio pero ya había jugado anterior que era la tricky league decimos en ese tiempo y ya iba como que agarrando experiencia en eso y ya iba apartando un poco el miedo igual siempre iba a tener un poco de miedo pero ya sabía cómo controlarlo pero demasiado emocionante jugar conocer muchas personas nuevas conocer un país como Dominicana hacer amigos es importante es importante tener amigos en estos primeros años tiene mira algo que nosotros aquí en este medio hemos siempre tratado de hacer es educar a la gente educar a nuestros seguidores y explicarles a los seguidores que la vida de un jugador de ligas menores es difícil es una vida muy dura la gente ve el resultado final esto pasa en casi todo las personas ven el resultado final mira fulano que es una estrella que hoy en día gana millones de dólares que tiene un carro que tiene no sé cuántos carros pero la gente no sabe la sangre el sudor las lágrimas que llevaron llegar ahí y la vida de un jugador en ligas menores que es difícil ha sido todos estos años que has estado en las ligas menores ha sido difícil y quiénes son gente que te han ayudado bastante que tú quisieras mencionar aprovechar esta plataforma para darle las gracias porque te han ayudado oye sí de verdad que como tú dices en ligas menores uno pasa muchas cosas y bueno gracias a Dios las cosas han mejorado pero desde que uno llega a Dominicana es como que todo diferente a como uno piensa que las cosas van a ser muy fácil no es así no pasa trabajo pero ya uno tiene que acostumbrarse y superándose pensar que salir de allá después llegar aquí a Estados Unidos aquí también las cosas no son fáciles porque uno conoce personas conoce idiomas es otra como les diría eso otro otro ambiente pues otras cosas diferentes a a lo que es de donde uno viene a su raíz claro este y bueno muchas personas me han ayudado gracias a Dios siempre me la este he tratado de hacer buena de tener buena comunicación con los coach con con todas las personas que conozco pues y y me ha ido bien pues este gracias a Dios he tenido varios buenos pitch y coach como Geraldo Casadiego que está en en Cardenales de Lara este Gabriel Tati que es de Dominicana y y muchos más que me han ayudado a a superarme y a a desarrollar este mi mi nivel de como pitcher que me han como que este este ayudado con varias cosas claro este enseñándome esto esto se hace así allá tú tienes que saber cómo atacar a los matadores y cosas así pues claro y bueno y me he sido muy agradecido con ellos de verdad que estoy muy contento con todo el trabajo que que he hecho y que ellos me han ayudado a lograr pues mira leyendo tus numeritos aquí verdad en 2019 eh tuviste tremendo eh resultado con la liga rookie después en la liga no te fue tan bien pero en la liga rookie estuviste muy bien y en general en el año entero terminaste con una efectividad buena ¿no? que 399 pues te bajas a 4 buenas de hecho de por vida en todos los niveles en los que has jugado tu efectividad es buena de 3.65 sin embargo llega el año de la pandemia ese año 2020 del que todo el mundo se quiere olvidar en la vida de nosotros queremos ahorrar lo de la vida de nosotros queremos saltar como en la ficha tuya profesional que salta de 2019 para 2021 ¿qué tan difícil fue no poder jugar béisbol en 2020 para ti? ¿cómo fue y cuál y cómo en tu mente te mantuviste entrenando activo? o sea cuéntanos un poquito sobre sobre esos challenges como se dice en inglés sobre esas dificultades que pasaste en 2020 por no poder jugar béisbol bueno sí es frustrante porque la vida de uno es como que estar jugando todos los días y y si uno no está haciendo eso no hace no piensa que no está haciendo nada pues exacto este llegó eso estar encerrado sin hacer nada uno no puede entrenar bien eso pega porque no es que sea es frustrante y bueno igual yo me quedé aquí no regresé a Venezuela seguí entrenando 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 haciendo mis cosas este gracias a Dios bueno me sentía mejor y bueno ojalá no se repita más otra cosa así claro no esperemos que no cuando tú dices te quedaste aquí te quedaste dominicano o Estados Unidos en Estados Unidos ok ok te quedaste entonces pasaste la pandemia en Estados Unidos ajá bueno está bien por lo menos estabas aquí que había mejores condiciones ahora que te dicen o sea cuál es el plan el plan tuyo de trabajo entrando lo que va a ser la temporada 2022 porque hay hay expectativas no te agregan al roster de 40 eso es algo increíble te van o sea tus planes en 2022 tus metas personales cuáles son esas metas personales tuyo bueno estar saludable que es lo más importante para toda la liga este hacer mi trabajo hacer un buen trabajo y bueno jugar y estar muy bien saludable muy saludable en toda toda la liga este ayudar el equipo que también es importante y bueno tratar de de hacer un buen trabajo para llegar al pero siente que siente que puedes que siente que puedes llegar a estar en doble A o triple A en la próxima temporada claro este no es imposible estar ahí este yo tengo las herramientas y seguro tengo todo lo que cualquiera puede tener estando ahí pues no de que las tiene las tiene y por algo te ponen ahí donde te ponen mira junto contigo en el equipo hay otros jugadores que son muy interesantes para los Yankees también como André Chaparro y Laia que están teniendo una muy buena temporada en la Arizona en la Fall League de Arizona Anthony García está Anthony Gómez que lo tuvimos ya aquí en el programa nosotros lo entrevistamos lo entrevistó Diana mi colega Everson Pereira es un muchacho del que se espera muchísimo de él Luis Santos o sea Trey Sweeney estuvo por ahí también Anthony Wolfe Anthony Wolfe estuvo estuvo por ahí Outwells receptor estuvo por ahí pero hay un nombre que te quería decir y es Jason Domínguez Jason Domínguez estuvo contigo jugando háblame de Jason Domínguez que tan impresionante este muchacho que tuvo el gusto de entrevistarlo en el juego de futuras estrellas este año él fue yo lo entrevisté ahí está la entrevista en el show este también y ese día súper emocionado súper lleno de mucha energía que tan que tanto a ustedes los deja con la boca abierta las cosas que puede hacer Jason Domínguez oye de verdad que el muchacho tiene mucho talento de verdad este es buena persona y que te puedo decir es un es un niño pero ya es un niño que da batazos de hombre es un niño que da unos batazos a los barribón pero es un niño sí sí no él tiene mucho mucho talento este mucha humildad la verdad que el poco tiempo que pude estar con él es un chavo muy muy bien este tranquilito hace sus cosas trabaja te enfoca en sus juegos y la verdad que que espero que tenga un muy buen futuro en el equipo y que siga trabajando como lo hace hay otros muchachos también por ejemplo Harold Cortijo estuvo en la liga de Arizona y hay otra lista aquí de lanzadores que estuvieron contigo Tanner Mayatt estuvo ahí también y Clark Smith y Luis Severino tuvieron una pequeña pasantía porque se salieron a hacer una salida cada uno para recuperarse ¿quién de estos jugadores porque te menciona Luis Severino ¿quién de estos jugadores veteranos ha sido alguien que aunque sean en el día o dos o el poquito tiempo que haya pasado por el equipo te ha dado un buen consejo o estos jugadores veteranos con los que tienes una amistad que buscas también un poquito de que te sirva como mentor ¿quién de los veteranos ¿quién de los pitchers actuales de los Yankees latinos por ejemplo me imagino debe ser latino te ayudan mucho o sirven de guía para ti bueno sí por lo menos así como dijiste en ese tiempo que estaba Luis Severino recuperándose siempre estuve días haciendo también muchos gimnasios y entrenaba con él pues y sí todos los días trataba como que de sacarle cosas para para ir aprendiendo pues cosas que ellos han hecho que han pasado y cosas así y me dice que trabaje que que esté enfocado siempre en el en el trabajo que sea humilde la humildad enfocado en en lo mío y ya que sea que lleve todo por las reglas y que y las reglas del equipo además de Luis Severino existe alguien dentro de la organización de los Yankees puede ser un entrenador puede ser alguien que te ha dado un consejo que tú usas mucho porque a mí por ejemplo en mi vida profesional como comentarista y como periodista y escritor y yo yo recibo muy buenos consejos y cuando recibo un consejo así muy muy bueno lo trato de mantenerlo como en mi cabeza y y a cada rato ese consejo según situaciones que se me van dando a mí me viene el consejo a la cabeza quien además de Luis Severino te ha dado un buen consejo o alguien específico un consejo en específico que tú como que utilizas muy a menudo voy a ver que así como te dije Gerardo Casadiego siempre me ha ayudado mucho siempre te ha ayudado lo has dicho ya más de una vez quiere decir que esta persona es importante para ti sí sí siempre él está como que siempre pendiente hablando conmigo preguntándome cómo me siente cosas así pues este y bueno me ha dicho que siempre sea humilde que te que trabaje como lo he hecho siempre y que no me rinda siempre sigue trabajando todos los días cómo es la vida cómo es la vida ahora de Joventry Gómez en el momento de descanso ahora o sea ahora no hay béisbol qué qué haces en este momento o sea tienes una rutina en la que trabajas todos los días o sea entrenas todos los días o simplemente tratas de descansar ahora lo más posible para empezar en febrero por ahí ya bueno en febrero es a mitad de febrero cuando se reportan pitch y catch te vas a reportar con el equipo lo más probable a la pre-training que o sea cuál es tu día a día en este momento no igual uno no descansa en esto no se descansa yo digo que el trabajo que te lleva al éxito entonces tú tienes que trabajar todos los días este entreno hago gimnasio suelto que más hago todas las cosas una rutina siempre digo como que una rutina de hacer todos en mi exceso de trabajar más fuerte que en la liga y de verdad que me he sentido mejor me siento bien este gracias a Dios me he sentido más he agarrado más libras ajá si te he visto está más fuerte está más fuerte te estoy viendo porque si tú ves la foto mi hermano si tú ves la foto que han usado para reporte este de los escados aquí tú tenías por lo menos 20 libras menos lo único que se veía era la cera y la gorra estaba yo como en 170 libras como 150 por ahí estaba flaquito flaquito de esta foto 175 dice el reporte pero eso es mentira esa foto por lo menos tú tenías ahí 140 y mojado mojado te dice y ahora te veo que has echado músculos sí gracias a Dios estamos enfocados en eso eso es lo primordial para mí siempre ha sido comer bien alimentarme hacer buen gimnasio para tratar de agarrar más masa muscular es bien importante ayudarse con eso pues tú estás bien alimentado y estás bien físicamente vas a estar bien en el juego ahora mira aquí en tu reporte de escabos del cual me he basado hoy muchísimo para entrevistarte dice lo siguiente dicen los escabos de grandes liga Gómez ha ganado 5 millas por hora en su recta desde que se convirtió en profesional y usualmente la mantiene de 92 a 95 con picos o sea con picos hasta 97 98 millas su lanzamiento rápido tiene una alta velocidad pero además tiene un alto spin que crea una acción en en lo que es la salida sacas la pelota a 3 cuartos y esto crea una acción que la pelota parece que se cae de una colina y es una recta cuando el bateador la está viendo esto genera por supuesto muchísima cantidad de abanicado de gente que se poncha o gente que cuando le dan le dan muy mal a la pelota dice que tu slider está alrededor de las 80 millas sobre las 80 o sea entre 80 y 90 y estás aprendiendo un cambio de velocidad ellos decían aquí en este reporte de escabos que tú estás en camino a tener 3 sólidos picheos en el béisbol de las grandes ligas además esos 3 picheos que estás trabajando y que me imagino sientes que cada vez tienes mejor ¿estás trabajando en algún cuarto picheo también? este mira si bueno siempre he trabajado como que en la curva para tener mejor una buena curva aunque mi curva era buena pero después cuando uno aprende otros picheos como el slider y ya deja de usar más la curva y otros picheos que pierde como que más movimiento algunos picheos pero siempre he trabajado como que para tener buenos picheos mi recta mi cambio mi curva mi slider ya después que yo aprendí a lanzar el slider me he sentido muy cómodo y lo he tratado de usar más claro entonces este pero siempre trabajando en el en el picheo que yo sienta que no me está saliendo bien no me está cayendo siempre he trabajado en eso y bueno si podemos mejorar consiguiendo otro picheo me gustaría pues los Yankees son un equipo yo Hendry que los Yankees son un equipo que que a pesar de ser un gran equipo un equipo ganador un equipo que que siempre su meta es ganar la serie mundial en los últimos años en los últimos años hemos visto que por algo que es como una magia desafortunada del destino seleccionan mucho los lanzadores sobre todo los picheos y han tenido que apoyarse en lanzadores jóvenes el año pasado vimos varios lanzadores jóvenes que dieron tremendo espectáculo como Luis Gil como Néstor Cortés que lo vamos a tener en el próximo programa que lo hicieron súper bien cuando tú ves a esos muchachos que son jóvenes como tú que estuvieron allá abajo en la misma liga que tú y los ves ahora todo el mundo quiere ver a Luis Gil el año que viene todo el mundo está enamorado ahora de Luis Gil y Luis Gil de hecho tú has tenido a lo largo de tu carrera que firmas hasta ahora te has mantenido más entre los 10 primeros prospectos de los Yankees más tiempo que el propio Luis Gil entonces cuando tú ves estas cosas ¿qué sientes tú? ¿qué sientes tú cuando ves a estos muchachos que ya han tenido la posibilidad de llegar a grandes ligas hacerlo bien? ¿qué sientes tú cuando ves eso? No, inspiración ganas de estar ahí también con ellos para hacer un buen trabajo y el enfoque siempre ha sido trabajar y subir las metas de estar ahí en el show con ellos de verdad que a ellos les ha ido muy bien gracias a Dios y me gustaría estar ahí compartiendo con ellos ayudando al equipo que es lo importante y de verdad que me gustaría pronto estar ahí ayudándolo aportando si Dios quiere muy pronto vas a estar mira yo sé que es difícil hacerte esta pregunta porque lo mejor está por venir si Dios así lo permite pero hasta el día de hoy ¿cuál ha sido el momento que más te has gozado en tu carrera en el béisbol? ¿el día o el momento que tú más feliz has estado hasta ahora? yo digo que fueron dos porque de verdad que el día que uno firma el primer día que ese día es increíble y pues el día que me hicieron que me hicieron al primer roste también es algo muy importante para mí de verdad que estaba demasiado contento gracias al equipo por confiar en mí y muy orgulloso de todo lo que he logrado y lo que viene pues Dios mediante las metas son muchas metas que uno tiene son muchos sueños que uno tiene en su vida y pues de verdad que como te digo fueron esos dos es como que lo más importante que ha pasado así en mi vida que fue al equipo que me dio la oportunidad de firmarme y después meterme al primer roste confiar en mi gracias mi hermano cerremos la entrevista conociendo un poquito más a Ivendris esto para que ya te relaje ya no vamos a molarte pero te vamos a conocerte a ti ahora un poco más conozcamos a Ivendris Gómez ese muchacho detrás del prospectazo de los Yankees de Nueva York cuál es la película de béisbol que más te ha gustado en tu vida esta pregunta nunca te la han hecho nunca esto es Alfred Álvarez nada más la película de béisbol de así de que yo he visto la de Jackie Robinson esa eso es tremenda película tú ves eso es tremenda la película ¿qué hace Joendry Gómez en su tiempo libre? oye no no tantas cosas puro ¿no te gusta jugar PlayStation ni nada? no no puede ser en serio no en serio mira un buen un buen amigo que creo que ha sido compañero de equipo tuyo Denny Larrondo si tú le dices eso a Denny Larrondo le da un infarto porque ese ese adora a los PlayStation no esa la pasa todo el día metido en ese PlayStation yo sé entonces no te gusta el PlayStation ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre cuando no eres un pelotero de los Yankees no adoro en su organización no la verdad es que estoy como que descansando me gusta mucho dormir ¿en serio? bueno eso es bueno vas a ser buen piche vas a tener buena estamina vas a tener buena estamina yo casi no me distraigo así en muchas cosas siempre uso el teléfono este pero la mayoría del tiempo dormir estar ahí hablo con mi familia siempre estoy pendiente de mi familia en Venezuela y de verdad que no hago tantas cosas yo siempre vivo como que se ve que eres un muchacho bien tranquilo si siempre me dicen eso de verdad que no tengo muchas cosas así me gusta mucho ir a los ríos a las playas ¿serio? eso sí ¿te gusta nadar? sí ok mira ya tú veas ¿algo te gustaba? ¿algo te gustaba hacer? no puede ser mira bueno pero mírate a lo mejor te gusta escuchar ¿te gusta oír música? sí también me gusta ¿cuál es ahora mismo la canción que tienes ahí en el teléfono que tú oye después voy a poner esta canción otra vez ¿cuál es esa que tú más repites? mira yo tengo en Spotify una lista de canciones que es la que más repito así se llama mi playlist y esa es la que yo pongo cuando yo quiero estar arriba o sentirme así súper duro manejando yo pongo esa ¿cuál es tu canción ahora mismo? ya es diferente en la situación por lo menos cuando estoy aquí en el cuarto en la habitación siempre escuchamos mi compañero en el cuarto y yo escuchamos vallinato y salsa mucha salsa ¿quién es tu compañero el cuarto? Leonardo Pestano él es de Iguatire ok ok que también está con los yanquis sí ok ok y los dos venezolanos pero les gusta escuchar vallinato que es una música un poco más colombiana sí es más colombiana pero casi siempre él le gusta más salsa porque él es de Iguatire Caracas y allá escuchan más salsa entonces él coloca salsa y yo vengo y le cambio y le pongo la vallinato entonces tú bailas mejor vallinato que él ¿sí? sí, sí ¿quién de los dos cocina mejor? uy, los dos tienen cara que no cocinan ¿cómo están los deliveries? ¿what are you all day? de verdad es que los dos estamos igual estamos ahí están más o menos ahí un 33 un huevo un frío un huevo huevo sancochado alabado está bueno está bueno aliméntate bien aliméntate bien que te necesitamos bien fuerte y bien saludable para que tú sabes para que puedas tener la carrera que todos te estamos deseando y que todos todos queremos que tú tengas yo Andri no tengo palabras para agradecerte mi hermano el tiempo que nos has dedicado el día de hoy gracias infinitas a ti y a todas las personas que hayan hecho posible no sé si tu agente te dio el permiso lo que sea gracias hermanito por haber estado en la entrevista el día de hoy te voy a dejar para que tú solo te dirija a todos los seguidores que se conectan con nosotros a ver el programa o a escucharlo y te despidas de ellos hasta la próxima vez que vengas a este show que te digo mi hermano el día que tú quieras ya tienes mi contacto ahí te voy a pasar después mi número y cuando tú quieras quiero hablar te traemos para acá para el show ah bueno está bien gracias este nuevo gracias por la invitación este y bueno a mi gente latina de Venezuela y de todos los países latinos les mando un saludo este gracias por ver el programa y bueno les mando mil bendiciones muchas bendiciones abrazos y bueno a mi familia que los quiero mucho los amo espero verlos pronto y bueno gracias a ti por la invitación al gusto esta entrevista este podcast muy agradecido por la oportunidad primera vez que lo hago pero señores para que ustedes lo sepan cuando mañana yo no estoy alardeando no estoy alardeando pero cuando mañana Joendry gane un montón de juego sea tremenda mega estrella si Dios quiere y sepan que la primera entrevista se la hice yo Alfred Álvarez Joendry Gómez gracias mi hermano se te quiere muchísimo no vale mi hermano gracias a ti igual señores muchas gracias 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 papito a mi gente de Venezuela le agradezco el apoyo y bueno miles de bendiciones gracias mi hermano gracias señores a todas las personas que se conectaron con nosotros hoy gracias a los que escucharon doble gracias a los que compartieron triple gracias a los que le dieron me gusta y todavía más gracias a los que siguen apoyando por supuesto siempre nuestro contenido y que todos por favor se aseguren de seguir a Joendry Gómez hemos estado poniendo sus redes sociales aquí durante el show usted sígalo en sus redes sociales para que así pueda ser testigo de lo que es el futuro que le pedimos bien promisorio y bien exitoso para Joendry Gómez gracias Joendry gracias señores nos vamos como siempre recordándole que los queremos con alma de niño con corazón de elefante y nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo Dios los bendiga pasen una noche espectacular hasta la próxima